Ok, chicos, ahora vamos a aprender cómo vamos a manejar la privacidad de tu Facebook, ¿ok? Bueno, para empezar, te vas a meter en esta palomita que tienes acá arriba, ¿sí? Aquí vienen las páginas que manejas, aquí viene si tienes páginas, vienes las páginas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí donde dice Settings, te metes a Settings, ¿ok? Y aquí vienen todas tu información de tu perfil, de la página que estás abriendo, ¿sí? En este caso que es la página personal. Aquí viene tu seguridad personal, ¿sí? Todo lo que estás, todo lo que manejas. Aquí viene tu Security and Login, ¿sí? O sea, todo lo que son tus, este, si quieres poner a alguien que te ayude, este, a, en caso de que estés encriptada, etcétera, etcétera. Your Facebook Information, aquí viene toda la información, ¿sí? Este, que necesitas tener. Bueno, nos vamos a meter al Timeline and Tagging, que es lo que nos importa en este momento, ¿ok? Esto es bien padre, bien importante, ¿ok? Timeline, o sea, lo que sale en tu Facebook. ¿Quién puede ver, sí? Lo que sale en tu Facebook, ¿ok? Lo puede ver todo mundo o lo puede ver tus amigos o quién lo puede ver. Bueno, lo puede ver mis amigos. Si le pones only me, no vas a poder compartirlo con absolutamente nadie y nadie lo va a ver. Who can see other posts on my timeline? ¿Quién puede ver alguien, algún otro post en mi línea de tiempo, en mi línea? Lo puede ver cualquiera, lo puede ver mis amigos de mis amigos, mis amigos nada más. Lo pueden ver las personas que tengan acceso solamente yo, ¿ok? Y entonces, ¿cómo haces eso? Yo le pongo aquí friends, ¿ok? Entonces, no todo lo que esté en mi Facebook lo va a ver la gente que está en público. Yo lo que publico, le pongo público, entonces lo ve todo mundo. Si yo quiero que nada más lo vean mis amigos, nada más lo van a ver mis amigos, ¿ok? Este, aquí dice, por ejemplo, tagging. ¿Quién puede ver post en donde yo esté poniendo que yo estoy poniendo la etiqueta? ¿Quiénes? Pues nada más mis amigos, ¿sí? Cuando tú estás taggeando a una persona, ¿sí? Si lo han visto, ¿quiénes lo pueden ver? Tus amigos, etcétera. Ok, eso lo tienes que tú agregar en tu Facebook, tú tienes que poner estos blogs, estos candados. Ahora, en cuanto a revisión, esto es bien importante, yo lo manejo todo el tiempo. Yo reviso, yo aquí le digo, yo quiero revisar quién me etiqueta, porque no voy a publicar todo lo que todo mundo publica, no me interesa. Yo quiero siempre, 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 siempre revisar quién, 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 quién me está taggeando, quién me está etiquetando. Nadie me puede meter a mi Facebook nada que yo no haya visto. Review Tags People, de otros, de otros, eh, videos o de otras imágenes que hayan publicado, yo a todo mundo, ¿sí? Le pongo, o sea, está activado. Si yo le pongo aquí off, si yo le pongo aquí que está cancelado, entonces cualquier persona va a publicar en mi Facebook, y eso no lo quiero, ¿ok? Eso es bien importante. Por otro lado, ok, regresando a tu página. Tú ya estás aquí, ya le pusiste que quieres nada más que ciertas cosas las vea todo tu, o sea, solamente tus amigos y otras personas no las quieres que las vea. Entonces, también aquí puedes poner, si tú tienes varios posts que dices, los que ya los puse ya desde hace mucho tiempo, y no quiero que nadie más los vea más que mis amigos. Tú le puedes poner aquí, que lo oculte a tu timeline, o puedes manejar quién quieres que lo vea. A la hora que tú haces, tú, déjame ver cómo quedó aquí. No, a ver, déjame ver, acá. Sí, me acuerdo. Cuando quieres escribir algo, cuando vas a postear algo, aquí le puedes decir si quieres que sea para todo el público, si quieres que sea solamente para tu familia, o si quieres que sea nada más para X persona, ¿ok? Si quieres especificar ciertas personas que quieres que vean tu post, ¿ok? Eso lo puedes hacer. Y hay otra opción que ahorita no me acuerdo, en donde tú puedes modificar quién ve la foto o la imagen o lo que estés posteando, ¿sí? Una vez que ya está publicado. Entonces, creo que es por aquí, déjame tantito. Aquí a lo mejor. No. No me acuerdo. Aquí en Options a lo mejor. Add Location, Retail Download Profile. No, no, no me acuerdo. Si me acuerdo, te digo, este, pero hay una forma en la que también puedes modificar quién ve tu post desde aquí. Pero creo que yo ya lo tengo con los settings. Entonces, bueno, espero que eso tenga servido para que, este, fíjense, aquí tengo Activity Globe y tengo que, tengo información que me está diciendo, ¿sí? Que tengo que revisar. Tengo tres, aquí tres items, ¿sí? Yo cada ratito estoy revisando. Tengo tres cosas que tengo que revisar si voy a agregar o no a mi Facebook profile. Como te digo, no todo el tiempo estoy agregando gente. No todo el tiempo. No estoy agregando o no permito que mi línea del tiempo tenga cosas que no me interesa que la gente vea, ¿sí? Si te fijas, casi todo está controlado. Si, no hay comentarios, este, ni hay, este, post que no pertenezcan a lo que yo quiero decir, al valor que yo estoy agregando a mi Facebook. Espero que te haya servido. Cualquier duda, seguimos por.